Normalmente las despedidas son tristes, pero en este caso, no. Porque la Oficina de Relaciones Internacionales despide su antigua página para dar la bienvenida a la nueva, más completa, dinámica, informativa e integrada con las redes sociales, con una nueva sección de destacados donde podrás encontrar información de utilidad. En la nueva página encontrarás las instrucciones para aplicar a intercambios tanto nacionales como internacionales, explicados en unos sencillos pasos donde encontrarás los destinos por carreras, los requisitos, los tiempos y los tipos de convenio. En esta nueva página hemos mejorado la versión en inglés, para que los estudiantes de todo el mundo encuentren más fácilmente la información que necesitan. La Oficina de Relaciones Internacionales apuesta por integrarse en las redes sociales. Por ello, ahora estamos en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Gracias a unas widgets podréis seguir los últimos movimientos de la ORI en las redes sociales y ver testimonios de estudiantes en YouTube. Dándole a me gusta en nuestra fanpage de Facebook, siempre estarás al corriente de las novedades de la ORI. No lo olvides, estamos en www.erafit.edu.co. Te esperamos.